Bienvenidos a un nuevo vídeo, si habéis leído bien el título y no, no es clickbait ni una promoción de Apple, que ojalá lo fuese. Hoy os vengo a hablar de por qué considero que las tiendas de Apple o Apple Store y muchas más tiendas hoy en día son un punto turístico más de muchas ciudades que tienen el privilegio de tener una de ellas en su centro. Así que venga, allá vamos. ¿Que por qué digo que son un punto turístico más? Pues bien, no sé si habéis estado alguna vez o no en un Apple Store, pero los que sí habéis estado en alguna vais a entender mejor el por qué de lo que digo. Es totalmente cierto que soy fan de Apple y tengo sus productos, pero las Apple Store pueden ser interesantes para cualquiera, seas de iPhone o Android o seas de Mac y de Windows, da igual. Como todo el mundo sabe, Apple prima el diseño en todo lo que hace, puede ser por ejemplo cajas, puede ser productos y como no, también en sus tiendas. Y hablo de las tiendas oficiales de Apple, no las de distribuidores oficiales, que en fin, de esos no quiero saber absolutamente nada, la verdad. Entonces es eso, Apple siempre prima el diseño en todo lo que hace. Y por eso en las tiendas de los centros de las ciudades, que no tanto en las de los centros comerciales, nos regala tanto en exteriores como en interiores obras maestras como estas. Apple Store de Milán, Puerta del Sol de Madrid, Quinta Avenida, Grand Central y Upper West Side de Nueva York, Hong Kong, Opera de París, Covent Garden y Regent Street en Londres, Bruselas en Bélgica, Ámsterdam, Shanghái, Estambul y así con todas. ¿Estáis flipando? ¿No? Pues yo flipo demasiado con las tiendas que tiene Apple. A ver, obviamente, cuanto más te guste el mundo de la arquitectura y el diseño, más te va a gustar un Apple Store, pero incluso aunque no te gusten esos mundos, sí o sí yo considero que te tiene que impresionar, como son algunas tiendas. Son tiendas impresionantes, ubicadas en los mejores sitios de cada ciudad, en edificios antiguos reformados o nuevos diseñados por Apple, increíbles por fuera y por dentro. Los materiales que utiliza para las tiendas son increíbles, puede ser el suelo, que es carísimo, las escaleras de cristal, famosísimas y patentadas, de hecho, o por ejemplo, los ascensores sin poleas. Y de cristal aún por encima. Y las últimas Apple Store con malditos árboles por dentro y un montón de espacios vacíos súper guays, que es en plan, relaja estar ahí. Como por ejemplo el Apple Store de Milán o el Apple Store de Bruselas, que fue diseñado por Johnny Eve, que es el que antes diseñaba los iPhone y esas cosas, pero creo que ahora se dedica también a diseñar Apple Store, no sé si son los de Bruselas o todas, aunque creo que serán todas. Y bueno, ya más allá de la tienda como espacio, la tienda como experiencia. El hecho de poder estar el tiempo que quieras, haciendo lo que quieras, tocando todos los productos que quieras, sin tener vendedores pesados alrededor tuyo, preguntándote todo el rato si quieres algo. Te dejan libertad absoluta para hacer lo que quieras y si te hace falta algo, están allí para atenderte. Y es lo que acabo de decir, que más que producto venden una experiencia en las tiendas. Por ejemplo, que los cursos que hacen gratis para niños y para adultos, todos hacen gratis. Y es en plan, yo he ido a un montón de cursos, he llevado a mis primos pequeños a cursos, obviamente lo hacen para que tengas de ser los productos y los compres, pero ¿cuántas marcas hacen cursos gratis de sus...? No sé, es en plan, es todo, es la experiencia. Y bueno, hago este vídeo porque me encanta el diseño y arquitectura, aunque no lo estudié sobre eso, pero bueno, me encanta, bueno, el diseño aparte, el caso que me encanta el diseño y la arquitectura y de hecho hay veces que voy a ver, yo que sé, museos, solo por cómo es el edificio del museo en sí, no por lo que tiene dentro de obras de arte, porque no entiendo arte, por desgracia, no entiendo el arte. Me refiero a cuadros y a esculturas, no... me gustaría entenderlo, pero no. Pero por ejemplo, estuve en el Louvre más que para ver el arte, para ver el edificio en sí, en el Museo Vaticano por ver cómo era, o sea, todo aquello. Estuve en el Guggenheim y más que preocuparme por la exposición de Andy Warhol, me preocupé por cómo era por dentro el Guggenheim. Por eso, además de las Apple Store, me encanta ver cómo otras muchas marcas multinacionales se suben al carro de vender experiencias en las tiendas. De hecho, hice un vídeo en Barcelona sobre eso, que os lo dejo por aquí arriba, sobre tiendas increíbles. Y Zara y H&M son ejemplos de marcas o empresas con tiendas alucinantes, como los Zara en Plaza Cataluña, Roma, Serrano en Madrid o Hong Kong, o H&M en Paseo de Gracia de Barcelona o Nueva York. Con este vídeo no quiero hacer promoción sobre Zara, H&M o Apple, que ojalá me pagasen para hacerles promoción, pero no es el caso. Simplemente quiero hablaros de cómo una tienda que en sí parece algo simple puede ser un punto turístico de la ciudad, algo que la gente va a ver solo por la tienda en sí. De hecho, muchas de esas tiendas cambian el entorno en las ciudades. Por ejemplo, el Apple Store del Paseo de Gracia de Barcelona es el punto de encuentro para la gente. En plan, ¿dónde quedamos? En la puerta del Apple Store a las 5. Antes lo era el Café Zurich, ahora lo es un Apple Store. Será por algo, ¿no? Hay que mencionar que tienen wifi gratis, lo cual también es a favor. Y nada, que por todo esto que os he comentado, considero que las Apple Store son un punto turístico más de las ciudades y os animo a ir y a fijaros más en las tiendas, sea Apple o sea cualquier tienda, porque muchas valen mucho la pena. Por cierto, tengo un mapa que os dejaré en la pantalla hoy y un link abajo, en el que ubico todas las Apple Store en las que he estado, porque, bueno, sabéis que me gusta mucho, o no lo sabéis, pero bueno, os lo digo ya, me gusta mucho contar todo lo que hago. Tengo una página en mi blog dedicada a eso, en plan mis viajes en datos, que también los dejo por abajo, y que eso. Pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de suscribiros, darle a like, comentar, compartir. Seguidme en Instagram, arropeirasmeda, y en Facebook, vdviajar, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!